En la cancha número 3 del Club Buena Vista, Nicolás Benardi y Ezequiel Caracciolo, dos amigos del circuito, jugando la primera ronda del Weekend de Oakland en Buena Vista. Benardi al servicio, directamente fuera la evolución de Caracciolo. Dos drops de Caracciolo impecables, uno para cada lado. Benardi a pesar del esfuerzo no logra recuperar esa bola. ¿Cómo vas? Ahí Nico no se informa, Caracciolo gana 7-5, 3-0. Benardi sacando iguales. Increíble lo que acaba de agarrar Nico. Ventaja nuevamente para Ezequiel, oportunidad de quiebre para seguir estirando en este segundo set. No puede pegarle bien Nico, la engancha. Caracciolo quiebra 4-0 en el segundo set. No puede pegarle bien Nico. No puede pegarle bien. No puede pegarle bien. ¡Vamos! Demasiado baja, le quedo a la bola Demasiado corto se le queda a esa derecha A cara el chiolo, 15-30 Bastante largo el globo de Nico Era buena la idea, más la ejecución Busco acelerar Nico La faja le dice que no y nuevamente Carachelo con viento a favor Saca 40-30 Buscando confirmar un nuevo quiebre Demasiado acelerado Nico Regala el punto Carachelo se pone 5-0 arriba Desde Buena Vista Informo Ezequiel Sub para Circuito Tenis